A pesar de que pocos lo sabían, Mila Ximénez y Pablo Alborán tenían una relación de lo más especial, que comenzó por la admiración de la periodista hacia el cantante y que poco a poco dio paso a una estrecha amistad y a una adoración mutua, con inolvidables momentos compartidos y a una complicidad fuera de lo común. Por eso, tras el fallecimiento de la colaboradora el pasado miércoles, el cantante la recuerda emocionado. Pues, ¿qué quieres que te diga? Mucho dolor, mucha pena. Pues la familia está a mí en el pensamiento y todos los que queríamos a Mila, pues la vamos a echar de menos. Pablo también ha querido hablar de su nombramiento como embajador de UNICEF. Embajador de UNICEF, súper feliz, súper agradecido. Creo que es un reto que espero estar a la altura porque la labor que hace el UNICEF es brutal. Y además el artista nos ha contado cómo su verano estará lleno de conciertos.